Música Bueno, estuvimos hoy fiscalizando en el municipio de Villacanales evidenciando algunas cosas, un estado incompleto detrás de más de 3 millones de quetzales que no se realizó un drenaje a flor de tierra, agua que la sacan para ir a dejar a las colonias en pipas a 50 centímetros del agua contaminada, de un río contaminada que se estuviera bien tratado podría servir para alimentar de agua a la gente de Villacanales aquí estamos fiscalizando, viendo calles y demás y pues la intención es venir a fiscalizar y evidenciar el mal trabajo que está haciendo el alcalde Sí, hemos visto y recibido denuncias, las carreteras hacia las aldeas están destruidas básicamente en su mayoría la gente está muy preocupada porque el alcalde ha tenido, es su segundo periodo y ahora quiere, va de candidato a diputado, sin embargo el municipio de Villacanales está desatendido es increíble que el río Tuluca, que es un río que nace a 4 kilómetros acá arriba se contaminen cuando pasa aquí en el municipio de Villacanales no hay un sistema de drenaje adecuado, es inaudito que las pipas que abastecen de agua a muchas colonias, a muchas comunidades de acá, se sacan de ese río que va contaminado el drenaje está cayendo por un lado y el chorro por el cual le sacan el agua al río al que le pusieron candado está a 15, 20 centímetros del río, de verdad es una irresponsabilidad el estadio municipal está abandonado, no hay un mantenimiento adecuado hay muchos equipos, asociaciones deportivas que quieren utilizar para los jóvenes el estadio y sin embargo está abandonado, no sabemos por qué no se le ha dado mantenimiento en los últimos 6 años, hay un ofrecimiento de convertirlo en un estadio polideportivo para los próximos, pero esos son ofrecimientos de campaña electoral entonces estamos acá preocupados, qué bueno venir acá nos vamos constatando que Villacanales tampoco tiene acá así es bueno yo estoy muy agradecido con Roberto Glemi quien nos invitó a venir, vecino de aquí de Villacanales sobre todo porque es lamentable la situación que vive Villacanales y preocupados también, vemos también con mucha suspicacia que ni ministros ni alcaldes quieren que los fiscalicemos hacen lo imposible para que nosotros no fiscalicemos pero aquí estamos, esta es nuestra tarea, esta es nuestra obligación es nuestro derecho constitucional y la verdad es que mientras hayan carreteras que el ministerio de comunicaciones tiene hechas pedazos lo vamos a seguir denunciando hoy se demostró que las carreteras que construye el ministro de comunicaciones son de papel aluminio fácil se rompen, fácil tienen hoyos, fácil tienen hundimientos y eso demuestra simple y sencillamente que no se está haciendo un trabajo gracias, es muy amable gracias gracias, es muy amable muchas gracias por sus palabras muchas gracias, muy amable por sus palabras hasta pronto y esto es el sentir de la población, esto es el sentir de la gente saludan al diputado Aldo, saludan a los diputados, saludan a la gente porque saben que estamos haciendo lo correcto somos la voz del pueblo eso es lo que sucede en este caso Roberto, por favor yo les agradezco a los señores diputados porque es la única manera que se puede dar a conocer el desastre en que estamos en Villacanales y en toda parte de Guatemala muchísimas gracias muy finos pues ahí estamos entonces fiscalizando mediando con la gente y pues acercándonos a las comunidades para conocer en que estado se encuentran que estén muy bien cuídense mucho y pendiente porque no vamos a dejar de fiscalizar aunque les incomode a los ministros y aunque digan que es difamación cuando se evidencia el pésimo de trabajo que están realizando este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós